Buenos días, tardes ya a todas y todos, siendo las doce horas con nueve minutos del día trece de diciembre del año dos mil veintidós, se da inicio a la sesión número trece de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno, por lo que le solicito al secretario, el regidor Arturo Pérez Martínez, proceda a tomar lista de asistencia. Sí, buenos días, gracias, ciudadano presidente, con su permiso. Miguel Ángel Esquivias, Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González, Beatriz Plasencia Ramírez, Arturo Pérez Martínez, Irma Yolanda García Gómez, Karina González Pérez, Susana Jaime Mercado, Francisco Javier Aceves Saldrete, Rosa Adriana Reynoso Valera, y Ciudadano Gerardo Pérez Martínez. Presidente, le informo que habemos siete regidores de los diez integrantes de esta Comisión Edilicia. Muchas gracias, secretario. Exigiendo quórum, se declara abierta esta sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regirla el siguiente orden del día, por lo que le solicito al secretario de lectura de los asuntos agendados, por favor. Se reintegra la regidora Yolanda y la regidora María Dolores. Bienvenidas. Sí, con su permiso, presidente. El orden del día es el siguiente. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de quórum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autoricen y aprueben los días festivos del próximo año 2023, conforme a lo estipulado en el artículo 38 de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Asimismo, se autorice no laborar en los días no contemplados en dicha ley, los cuales se mencionan en la presente solicitud. Punto número cuatro, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice y revise la petición de reconocimiento de años laborados de los siguientes servidores públicos. Ciudadana Adriana Margarita Lupercio Becerra, auxiliar cajera principal en la jefatura de ingresos. Ciudadano Francisco Javier García Navarro, técnico especializado mecánico en la jefatura de maquinaria y vehículos. Punto número cinco, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise, así como su posterior aprobación, la pensión por jubilación de 12 servidores públicos, de conformidad con lo que establecen los artículos 39 y 40 de la ley de pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios. Punto número seis, solicitud por parte del ciudadano José Mario Íñiguez Franco, presidente de la Comisión Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se revise y de ser posible la autorización para pensionar por invalidez a cuatro servidores públicos, de conformidad al oficio número 134-09-2021-2024. Punto número siete, puntos varios, y punto número ocho, clausura. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. También se acaba de integrar la regidora Beatriz Plasencia. Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto, secretario. El siguiente punto es el número tres, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se autoricen y aprueben los días festivos del próximo año 2023, conforme a lo estipulado en el artículo 38 de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios. Asimismo, se autoricen no elaborar en los días no contemplados en dicha ley, los cuales se mencionan en la presente solicitud. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias, secretario. Si me voy a dar lectura al oficio, por favor. Con todo gusto, presidente. El oficio dice lo siguiente. Va dirigido a usted como presidente de la Comisión de Administración. Permítame extenderle cordialmente un saludo, así mismo solicitarle sea sometido a consideración de la Comisión Edilicia de Administración y Gobernación, que usted tan dignamente preside, para que se autoricen y aprueben por este hecho Ayuntamiento de Tepatitlán los días festivos del próximo año 2023, esto conforme a lo estipulado en el artículo 38 de la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, los días que están considerados como inhábiles oficiales para el año 2023. Días festivos 2023, el 1 de enero, domingo, año nuevo, 6 de febrero, lunes, aniversario de la promulgación de la Constitución Política, por el 5 de febrero, 20 de marzo, lunes, natalicio de Benito Juárez, el 21 de marzo, 1 de mayo, lunes, día del trabajo, 5 de mayo, viernes, conmemoración de la Batalla de Puebla, 16 de septiembre, sábado, conmemoración de la Independencia de México, 28 de septiembre, jueves, día del servidor público, 12 de octubre, jueves, día de la raza, 2 de noviembre, jueves, día de muertos, 20 de noviembre, lunes, conmemoración de la Revolución Mexicana, 25 de diciembre, lunes, día de Navidad. Asimismo, se autoriza no elaborar en los días no contemplados en la ley para los servidores públicos del Estado de Jalisco y sus municipios, que a continuación se mencionan, 6 y 7 de abril, jueves, viernes, día de santos, 30 de abril, domingo, día del Señor de la Misericordia, 12 de diciembre, martes, día de la Virgen de Guadalupe. ¿Es cuánto, presidente? Muchas gracias. Secretario, regidores, les pregunto si alguien tiene alguna observación o comentario que hacer. Adelante, regidor. Buenos días, con su permiso, presidente. En el caso de los, por ejemplo, el 16 de septiembre, que cae en sábado, no se recorre o no hay una, algún lineamiento para poder otorgar otro día, como en, desconozco, por eso pregunto, ¿no? Como el calendario escolar o algo así. Creo que es el que cae en sábado porque todos están en lunes, jueves, incluso, ajá. ¿Es el primero? No, no sé, desconozco, por eso pregunto. ¿Es el primero? Gracias, regidor. Así lo estipula la ley, no sé si como municipio tengamos nosotros la facultad como para hacer un, volverlo a un fin de semana largo a viernes o a lunes, no sé si eso nos permita la ley, creo que no. Sí, exactamente, regidor. Hay otros días que sí, que sí aplica, pero estos, estos días, pues es el, el día que, que corresponde como tal. Si no hay ninguna observación, les pido levanten su mano, si están a favor de aprobar el punto expuesto, por favor. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. El punto cuatro, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se analice y revise la petición de reconocimiento de años laborados de los siguientes servidores públicos. Ciudadana Adriana Margarita Lupercio Becerra, auxiliar cajera principal en la jefatura de ingresos, y ciudadano Francisco Javier García Navarro, técnico especializado mecánico en la jefatura de maquinaria y vehículos. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Se cuenta presente el oficial mayor administrativo, Francisco Javier de la Torre, por lo que me gustaría cederle el uso de la voz para la exposición del punto. ¿Están de acuerdo, por favor, de levantar su mano, por favor? Adelante, oficial, por favor. Gracias, presidente. Muy buenos días a todos. ¿Puedes tomar el micrófono, Javier, por favor, para que se escuche en la transmisión? Bueno, si se escucha bien. Son dos personas, dos compañeros de aquí del ayuntamiento, los cuales, por diferentes circunstancias, se separaron del ayuntamiento por no más de dos meses. La ley nos marca que pueden estar hasta seis meses para poderles hacer el reconocimiento. Ellos nos anexaron a través del archivo municipal todas sus nóminas. En cuanto al compañero Francisco Javier García Navarro, su fecha de ingreso, nuestra nómina es del primero de enero del 96, pero con todas las evidencias que nos hizo llegar, lo podemos ubicar el 3 de julio de 1992. Por lo tanto, no habría ningún problema por hacer el reconocimiento, se los dejo a consideración. En el caso de Adriana Margarita Lupercio Becerra, en la misma situación, ella tiene una fecha en nuestra nómina del primero de agosto de 1996 y nos trajo documentación para poder hacer reconocimiento desde el 15 de enero del 93. Muchas gracias, oficial. Regidores, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Gracias. Gracias. Adelante, regidora. Buenos días, compañeros. Oficial Mayor, tengo una duda. ¿Es para que no se le pierda la antigüedad al empleado? ¿Este reconocimiento? De hecho, ellos están solicitando una posible pensión por edad avanzada. Con este reconocimiento alcanzarían más de 30 años, pero si nosotros no le reconocemos este tiempo, esta temporalidad en el cual se le dirigió dos meses, por ejemplo específico, Francisco García Navarro, él estuvo trabajando en aseo público. Hubo un tiempo donde se descentralizó la parte de aseo y la tomó una compañía que fueron creo que dos meses. Esta persona se suponía que le estuvo pagando el 50% el ayuntamiento y el 50% la empresa, pero al final de cuentas lo regresaron otra vez al ayuntamiento y lo vuelven a reintegrar el primero de enero del 96. Entonces, ese espacio de tiempo ya no se le contabilizó. Entonces, les digo que a través del archivo municipal nos hizo llegar todas sus nóminas desde el 92 y únicamente no pudo conseguir dos meses de esas nóminas, pero sí consiguió desde el 92. Aquí lo tengo, desde el 3 de julio del 92. La ley nos marca que puede ser separado no más de seis meses para poder seguir reconociendo su antiguo. ¿Qué edad tiene Adriana Margarita y Francisco Javier? Francisco Javier tiene 46 años, ¿verdad? Sí. ¿Y debe de estar? Digo, está más... ¿Eh? La edad, 49. Aquí dice 46. En el oficio dice 46. ¿Tiene 20 años de edad? Empezó a los 16 años. Tiene 29, no. A lo mejor hubo, puede ser que haya un error. Yo aquí tengo que tiene 49 años de edad. Ah, ok, aquí el oficio dice que tiene 46. Habrá que checar nada más ese dato. Tiene 49. Otra pregunta, creo que esto no requiere de un acuerdo de ayuntamiento, sino más bien un acuerdo de comisión. ¿O es necesario el acuerdo de ayuntamiento? Pues es un reconocimiento de antigüedad, creo que sí tendría que ver el acuerdo de ayuntamiento, porque si después de esta hacemos la solicitud de pensión, tiene que estar soportada. De hecho, hay un soporte jurídico en el cual también la sindicatura nos hizo llegar para poder tramitarla. Ok. Preguntaba la regidora la edad de Margarita. Sí. Adriana Margarita. Sí, son 49 años. No. Posiblemente pudo haber en el oficio un error, pero son 49. Ah, es que el oficio es de Francisco Javier García Navarro, es el que tiene 46. 47 años tiene... Francisco Javier García Navarro tiene 47 años, o a la fecha. Sí, Adriana Margarita tiene 49. 49 Adriana Margarita y 47 Francisco Javier García Navarro. No, 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 no. Gracias, oficial. ¿Alguien tiene alguna pregunta, regidores? ¿Alguna otra observación? Adelante, regidora. Pues yo estoy de acuerdo en que... Muchas gracias, saludos, compañeros ediles. Que se les reconozca los 30 años, ya que Javi... Francisco Javier, pues son dos meses que no quedó fuera de gobierno porque estuvo... Por cuestiones de contratación de la empresa independiente, pues no cumplió con esos dos meses, pero yo creo que ese no sería motivo para no alcanzar su... Si ya tiene unos años trabajados, que se le dé el 30... Se le reconozca los 30 años, yo creo que ambos. Yo estoy de acuerdo. Es cuanto. Gracias, regidora. ¿Algún otro comentario? Si no hay ningún otro comentario, les pido que levanten su mano quien esté a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias, se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, presidente. El siguiente punto es el número... Cinco, solicitud por parte del ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz, oficial mayor administrativo, para que se revise, así como su posterior aprobación, la pensión por jubilación de 12 servidores públicos, de conformidad con lo que establecen los artículos 39 y 40 de la Ley de Pensiones del Estado de Jalisco y sus municipios. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, secretario. Adelante, oficial. Gracias, presidente. Presidente, para proponer la pensión o jubilación por edad avanzada de los siguientes compañeros, sería Gómez Hernández José Armando, auxiliar operativo jardinero, Sánchez Sánchez Juan, técnico especializado en servicios públicos de la Delegación de Capilla de Guadalupe, Robledo Ortega Horacio, técnico especializado pintor de servicios generales, Romero Rodríguez Alfonso, técnico especialista en cerrajería de servicios generales, Arriaga Ibarra Ramona, auxiliar administrativo del Museo Municipal, Miranda de la Torre José de Jesús, auxiliar operativo empederador de Delegación de Capilla de Guadalupe, Hernández Quesada Víctor, técnico especialista en bañil de servicios generales, Sánchez Vázquez Luis, técnico especialista maquinista de mantenimiento a vialidades, García González Daniel Osvaldo, técnico especializado en chofer de servicios generales, Lupercio Becerra Adriana Margarita, auxiliar cajera principal, García Navarro, Francisco Javier, técnico especializado mecánico de taller en maquinaria y vehículos. De acuerdo al artículo 39, dice que tiene derecho a la jubilación los trabajadores con 30 años o más de servicio, cualquiera que sea su edad, siempre que hubiere contribuido al fondo de pensiones, por lo menos durante 20 años. Esta tiene una salvedad, de acuerdo al soporte jurídico que nos hace sindicatura, ya que ellos, por ser mayores de 50 años, no estaban dentro de pensiones del Estado. Aquí nada más sería una pequeña observación, que la compañía, precisamente Lupercio Becerra Adriana Margarita, ella se haría la solicitud para que se pudiera pensionar a partir de la primera quincena, o sea, del día 15 de enero del 2023, ya que no cumplió los 30 años esa fecha. Todos los demás ya tienen cumplidos los 30 años, y sería la petición a partir del 1 de enero del 2023. Y esto se hace a raíz de una petición de los propios interesados, ya que sí lo marca la ley, y para poder hacer el presupuesto del 2023. Tómalos en cuenta como posibles pensionados. Es cuanto. Gracias. Oficial. ¿Alguna pregunta o comentario, regidores? Esto sea el 100% por tener más de 30 años de servicio. Pero es jubilación. No pensión, es jubilación. Se le llama una pensión por edad avanzada, pero realmente es una jubilación a perpetuidad hasta que fallezca el compañero. Con el 100% el cálculo se debe de hacer, de acuerdo al artículo 25, me parece, si no me equivoco, donde te dice que se tiene que tomar en cuenta su salario, sus prestaciones y sus compensaciones. Aquí lo único que se va a sumar es el salario más su prima vacacional, que son... Perdón, sí, su prima vacacional. Que son 5 días, que son 20 días, con el 25% del total del salario. Ya se hizo un cálculo también. Por aquí traigo las... Tengo ya la hojita, no sé si las tengan ahí. Sí. Con el salario total final que pudiera recibir cada uno de los compañeros. Una pregunta oficial. ¿Ellos no tienen pensiones del Estado? Escuché. Sí tienen pensiones del Estado algunos. Lo que pasa es que el que más tiene... Más edad tiene cotizando en pensiones del Estado son 14 años. Por ahí tenemos un tema de pensiones del Estado. Entonces no se pueden jubilar por medio de pensiones del Estado. Ellos ya cumplieron 30 años o más dentro del municipio trabajando. Y de acuerdo a la ley marca que todo lo referente a pensiones del Estado, como nosotros, como servidores públicos, en la ley de servidores públicos del Estado de Jalisco, nos marca que la ley es supletoria a través de la ley de pensiones del Estado. ¿Y todo el dinero que ingresó a pensiones del Estado? Tenemos una solicitud de un soporte jurídico para poder solicitar ese dinero, ya que no se ha regresado nada. De todos los 146 compañeros que tenemos jubilados que sí estaban cotizando pensiones del Estado al momento de jubilarse, pensiones del Estado no ha querido regresar ni un peso. Ok, hay que revisar ese tema y hacer lo necesario. Adelante, regidor. Sí, con su permiso, presidente. Nada más quiero hacer una pregunta. Se supone, a lo que veo, se están basando en la ley de cuando ingresaron, ¿verdad? Porque la ley actual, la vigente del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco marca que el requisito para que alguien se jubile se debe tener mínimo 30 años laborando y tener 65 años de edad. Entonces, se supone que se están apegando, hay que hacer referencia a la ley anterior, que con base en esa es la que estamos procediendo a hacer ese acto, si no procedería. Sí, porque de acuerdo a la ley dice que deben tener por lo menos 20 años trabajados y 65, cotizando a pensiones del Estado y 65 años de edad. Y a partir de ahí hay una tablita donde se va sumando el 60% en adelante. Y toda aquella persona, de acuerdo al artículo 39 de pensiones, dice que después de los 30 años, tiene derecho a que se le pensione con el 100% de su salario más sus prestaciones, que en este caso sería su prima vacacional más su salario. Gracias, oficial. Adelante, regidor. Gracias, presidente. Buenos días. Yo estoy de acuerdo en que se les dé ese derecho que tienen, nada más que también habla de que desde los 30 años siempre que hubieran contribuido al fondo de pensiones por lo menos durante 20 años. Y lo acabas de mencionar que no todos han contribuido por 20 años, ¿verdad? Entonces, este artículo, ¿cómo lo subsanas para lo de la pensión? Ok. Artículo 29 de la pensión. Dice el artículo 25, dice el derecho de las pensiones por jubilación de edad avanzada e invalidez, nace cuando el afiliado se encuentre en los supuestos consignados a la ley y satisfaga los requisitos de la misma señal. La dirección de pensiones de acuerdo a los recursos económicos concede estos beneficios, dando prioridad a los de mayor antigüedad. Todas las pensiones se otorgarán por una cuota mensual, que ese es el artículo 25. La pregunta tal vez sería que por qué si la ley marca que tuvieron que haber estados aportando a pensiones del Estado para podérselos pagar, ahí no aplica porque son personas que tenían más de 50 años y no se les estuvo descontando pensiones del Estado. Todos los que entramos a trabajar con más de 50 años al ayuntamiento no se les descuenta pensiones del Estado. Entonces, es por eso que se sobrepasa ese artículo, porque no van a estar pagando. Lo que preguntaba el presidente es todas las personas que sí han pagado y qué sucede con el dinero que nosotros hemos aportado. ¿El cálculo es el promedio del anterior? Sí, del último año trabajado. ¿El último año? De un año, sí. Ok. Sí, también el artículo 25. De todo el año, del último año trabajado, el promedio de su salario más sus prestaciones, que en todo caso sería la prima vacación. Sí, gracias oficial. Yo creo que la duda nada más fue porque se mencionó el tema de edad avanzada, pero lo cual no aplica en esta jubilación. Es jubilación, no por edad avanzada, obviamente. Sí. Gracias. ¿Alguna otra duda, regidores, pregunta? Muchas gracias. Si no hay más preguntas, les pido levanten su mano si están a favor de aprobar el punto expuesto. Gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con su permiso, presidente. Punto número 6. Solicitud por parte del ciudadano José Mario Íñiguez Franco Presidente de la Comisión de Edilicia de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones, para que se revise y de ser posible la autorización para pensionar por invalidez a cuatro servidores públicos de conformidad al oficio número 134-09-2021-2024. ¿Es cuánto, presidente? Gracias, secretario. El punto lo turnó la Comisión de Salud, Prevención y Combate a las Adicciones. Sin embargo, lo va a presentar el oficial mayor. ¿Tengo entendido? Adelante, oficial. Gracias. Se trata de cuatro compañeros, los cuales, de acuerdo a servicios médicos, de acuerdo a la ley, bueno, de acuerdo a servicios médicos, son personas que no van a regresar a trabajar y que tenemos incapacitados. aquí, de hecho, les hice llegar una copia, una copia de los dictámenes médicos y se trata de María Trinidad Arevalo Villalobos, que esta persona tiene... tiene... tiene cuatro... no me lo puse en aquí. déjame ver el oficio que está. Tiene 67 años de edad, siete meses, y tiene una antigüedad de 18 años, diez meses. De acuerdo a la ley, por pensiones del Estado, dice que estas personas, que se declaren ya con una incapacidad permanente, este, de 10 a 20 años, tendrán derecho al 60% de su salario. Este, por lo tanto, las cuatro personas las estamos pasando con el 60%, excepto el compañero Tomás Hernández Navarro. Esta persona, Tomás Hernández Navarro, tiene un antecedente que en el 2019 ya se había tramitado a través de Comisión y a través de Cabildo. Este, ya se había autorizado, pero nunca se le dio trámite. Por lo tanto, lo volvemos a subir, este... y lo dejo en su consideración. Si se tramita a través de su... de su determinación, de la determinación que tenía ya como jubilación, o por invalidez, o le damos trámite. Aquí lo único que sería la diferencia es un 5% del total del porcentaje con el cual se pudiera jubilar, porque ya pasó 20, 21, y ahora lo del 22. Sería un poquito más de porcentaje. No sé si tengan alguna duda. Los dos. Faltan dos casos. Ah, sí. Este es Epifanio Martínez Gutiérrez, el cual tiene... tiene 10 años, tiene 10 años laborando con nosotros, desde el 2012, y tiene... tiene 75 años de edad. Y el otro... Epifanio. es de... José de Jesús... Reyes Gutiérrez. ¿Cuándo me dejaron? 70 años. ¿En 70 años lo tiene? Acá está, acá está. Estas son las solicitudes. Gracias, oficial. Yo tengo una duda nada más en el caso que mencionó de Tomás, que se había tramitado en el año 2019. Si ya existe un acuerdo de ayuntamiento, se le debe dar seguimiento a ese acuerdo de ayuntamiento, ¿no? Porque vamos a hacer un acuerdo de ayuntamiento, pero ya existe un acuerdo de ayuntamiento. Entonces, creo que ahí sí estaría... duplicando. No sé por qué... Más bien no se le dio seguimiento. Y otra duda, mientras se hizo ese acuerdo de ayuntamiento, ¿la persona ha permanecido con incapacidad? Este compañero Tomás Hernández ha estado incapacitado. Es una persona que no puede caminar. Está incapacitado ya de hace, lo que es 6 años. Y no se le dio seguimiento a su jubilación, a su pensión. Él se debería de haber ido con el 60%. Pero no... Se le sigue pagando el 100%. Se le sigue pagando el 100% de su salario. Ok. Entonces, mi duda nada más es referente a que si nosotros lo metemos en otro acuerdo de ayuntamiento, tendremos que dejar sin efecto el otro acuerdo que se hizo. Yo creo que sería más prudente darle seguimiento al otro acuerdo de ayuntamiento, para lo cual no sé si se necesita un acuerdo de comisión o simplemente darle el seguimiento. O agregar en este punto que se deje sin efecto. Nada más necesitamos el dato del acuerdo de ayuntamiento que mencionas del año 2019, para que en el mismo punto se deje sin efecto el acuerdo anterior y entre este nuevo acuerdo de ayuntamiento. Por no haber tenido procedencia. Sí, porque no tuvo seguimiento, no tuvo avance. Entonces, habría que dejar primero sin efecto el otro acuerdo de ayuntamiento antes de proponer un nuevo punto. Necesitamos el dato, no sé si lo puedan conseguir, necesitamos el dato del otro acuerdo de ayuntamiento. ¿Lo deben de tener las chicas en secretaría? Sí, lo tengo, de hecho lo tengo hoy en la oficina. Lo pueden revisar, chicas, por favor. No sé si le pasas la fecha. Necesitamos el acuerdo de ayuntamiento donde menciona que se propuso la pensión por invalidez de Tomás Hernández Navarro para que en ese punto se proponga dejar sin efecto primero ese acuerdo de ayuntamiento antes de hacer uno nuevo. Adelante, regidor Francisco. Bueno, tengo una duda respecto a los cálculos que se presentan porque no, no, al menos la nómina que se encuentra en transparencia no coincide. Por ejemplo, aquí tengo Hernández Navarro Tomás, mantenimiento a parques y jardines y está con un sueldo quincenal de cuatro mil sesenta y ocho, lo que tendría que ser ocho mil ciento treinta y seis mensual y aquí le ponen mensual seis mil trescientos veintitrés. Ya va a ser al sesenta por ciento. Y aparte al sesenta le ponen una nota, ¿no? Por punto seis. O sea, este sueldo es el sueldo que se propone para la pensión. O sea, ya no es el cien por ciento que menciona el regidor, sino el sesenta y nueve por ciento. No, porque... No, pero no es el sesenta por ciento tampoco en seis mil. Ah, en... Es el sesenta y nueve. Sesenta y nueve. Ajá. El sesenta y nueve por ciento sería de Tomás... Sí, el sesenta y nueve. El sesenta y nueve por la antigüedad, Pacho. Sí. No sé si recuerdan ahorita que les comentaba que esta persona... Pero tampoco da cinco mil seiscientos. No da ese seis mil, no... Y tampoco está el de José de Jesús, tampoco es, ni el de Epifanio, en el supuesto de que sea el promedio del último año. No da. O sea, los números que están ahí no me salen los cálculos. A ver, estas cantidades, no sé quién las puso ahí, pero yo lo que tengo ahí es el salario... El salario diario. Ahí está. Así que lo que podemos hacer es sacar el salario mínimo, el salario diario, perdón, y... Si sacamos doscientos, doscientos diez por treinta, son los seis mil doscientos, trescientos también. Y aquí está en ocho mil... A ver... Ocho mil ciento treinta y seis mensual en el último dos mil veintidós, todos los... ¿De quién, Vegidor? Tomás... Ciento ochenta y tres... Hernández. ¿Ocho mil qué? Ocho mil ciento treinta y seis punto cuarenta. Neto, bruto. Neto, ya con menos deducciones. Ocho mil ciento treinta y seis punto cuarenta. Ese está... Todos los meses tuvo ese sueldo los últimos... Pero ya ese es menos deducciones. Ya menos deducciones. Ahí, ¿cómo se toma el cálculo oficial? Aquí se toma el salario... El salario, este... Diario, este... Más su prima vacacional y al sesenta por ciento. ¿Tendría que ser todavía más? La prima vacacional... O sea, no se toman los ocho mil ciento treinta y seis porque esto ya es menos deducciones. ¿Es antes de deducciones o eso? Es salario min... Salario diario, salario diario a su prima vacacional al sesenta por ciento. ¿Antes de deducciones? Antes de deducciones, debería de ser. Entonces, es más... A ver, entonces sería doscientos diez punto setenta y siete por treinta es como sacan el cálculo, ¿no? Que se hace por quincena. Se hace por treinta. Nada más que aquí hay un detalle. Aquí hay un detalle. Acuérdate que ellos tienen más de un año... Tienen más de un año, este... Encapacitados. No sé si vaya a tomarse... Se tome en cuenta sus vacaciones. Ah, pues... Más bien. ¿Ustedes qué saben? Sí, o sea... Acuérdate que para que tú puedas este... Tomar vacaciones debe tener más de seis meses este... Este... Laborando. Ellos tienen más de un año incapacitados. Pero aún así... O sea, lo de ley sería su salario... Su salario diario más la prima vocacional, dividido el sesenta por ciento o el sesenta y nueve por ciento en este caso con Tomás. Del año 2022. Yo creo que haría falta, como menciona el regidor, una tablita donde nos desgloses de cada uno la cantidad, desglosando todo lo que estás mencionando para que quede claro. El acuerdo, el acuerdo aquí está. Porque en el caso de Epifanio Martínez, 10 hasta el 30 de octubre, bueno, los primeros diez meses tuvo otro sueldo. Y este que se presenta aquí es de noviembre para acá, que aumentó de quince mil seiscientos ocho a dieciséis mil trescientos treinta y seis. Entonces, este... No sé, ahí sí falta subir eso o sumar algo, pero no da el sueldo ni los sesenta por ciento. También de José Reyes tiene una diferencia. Si te vi aquí del regidor, este... En donde está el ciento por ciento está una notación, pero... Sí. No da. No da. Ok. Y ahorita, ahorita en cinco minutos lo tengo el cálculo en la tablita, sin ningún problema. Porque fue algo que sí, eso yo no puse el salario en este porcentaje. Además que hay que tener cuidado oficial porque usted firmó. ¿Oh, sí? No, pero está... La notación está después de la firma, ¿eh? No, yo estoy hablando del sueldo mensual que viene. O sea, que el sueldo mensual. Lo que está lápiz, no, no lo estoy considerando. Ok. Ahorita luego la corrección. Sí, a lo mejor está... Falta algo, sumar, que no nos esté dando. No, no nos esperamos para... Presidente, también para continuar con... Mientras el mayor hace los... Yo creo que sí sería bueno, Javier, que me presentaras una tablita de cada uno, nada más con... Para que quede claro la fórmula, junto con el sueldo bruto, etcétera, lo que dices, agregar las prestaciones, lo que sea, y ya cuánto quedaría exactamente, pero desglosado para que quedara claro. En tres minutos lo subo, si me dan la oportunidad... Claro, dejamos el punto en receso. Adelante, elegidor. Una pregunta, porque lo va a hacer lo mismo. La doctora Juliana Nayeli Rubalcaba Gutiérrez, es empleada del ayuntamiento. La doctora Juliana Nayeli Rubalcaba Gutiérrez, ella es quien determina sobre la enfermedad. ¿No lo tiene que hacer el director? Sí, me queda claro, está el sello de Servicios Médicos Municipales, pero igual coincido con el regidor, ¿no hay un oficio del jefe de Servicios Médicos Municipales? ¿Lo tienes? Sí, la anterior a este. ¿Habría que presentar el oficio del jefe de Servicios Médicos Municipales? Porque es correcto, o sea, aunque tenga el sello, firma a la doctora que labora, pero falta el visto bueno del jefe. Damos un receso de cinco minutos, por favor. Muchas gracias. Retomamos la sesión, el punto número seis. Aquí está ya una tabla, ahora sí oficial, no sé si nos pueda explicar el desglose de la tabla, por favor. Sí, de acuerdo a lo que nos marca la ley del artículo 39, nos da una tablita, nos da una tablita donde dice que se le tiene que pagar el 60% de 10 a 20 años. Habíamos quedado entonces que compañero Tomás Hernández Navarro no lo vamos a tomar en cuenta y únicamente vamos a tomar en cuenta Martínez Gutiérrez Epifanio, Areva Los Villalobos, María Trinidad y Reyes Gutiérrez José de Jesús. A ellos se le está aplicando de su salario diario, de su prima vacacional son 20 días anuales, de esos 20 días se dividen entre los 365 días, que nos da un resultado del punto cero cinco. De su salario diario se multiplicó por punto cero cinco y nos da la prima total diaria y al extremo derecho tenemos la cantidad mensual que se le tendría que pagar a cada uno de los posibles jubilados por invalidez. Adelante regidor. Este, a ver, estuve, es nada más para recapitular, es la ley de institutos de pensiones del estado de Jalisco, ¿no? Ahorita yo, antes de esta tabla yo preguntaba que cómo se calculaba este salario diario, o sea, el salario diario va a ser donde comenzamos a aplicar la fórmula y me comentabas que era el promedio del último año trabajado, ¿no? El último año trabajado. Pero en el artículo 30 dice, para calcular el monto de las cantidades que correspondan por pensión se estarán a lo siguiente, y dice, se tomarán en cuenta el promedio del sueldo tabular disfrutado en los últimos tres años de servicio inmediato anterior a la fecha de la baja del trabajador, ¿no? Entonces, ahí tengo esa duda, si es el último año, son tres últimos años. Bueno, es que acuérdate que está la ley, la ley de pensiones del estado, y está la ley, ¿cómo se llama la otra? Perdón, la ley de servicios públicos, no. Bueno, pero llegando a lo que tú estás preguntando, si te fijas, por ejemplo, dentro de su salario, estas personas no han aumentado su salario en los últimos tres años. El año pasado, por ejemplo, se les aumentó las prestaciones, pero no se les aumentó el salario. ¿Estamos de acuerdo? Y los otros no habían tenido aumento. Este, sí, pero no sé. Si en caso de que fueran los últimos tres años, yo me estoy basando en el promedio anual, que fue su salario más la prima vacacional, que es su única prestación. No se toma en cuenta ni despensa, ni transporte. Entonces, es el último año trabajado, el promedio del último año trabajado, en los 365 días. ¿Por qué el último año, me recuerda? Ah, porque lo marca la ley de pensiones del estado, creo que es el artículo 39. Porque, por ejemplo, si tomamos el artículo 70 de los últimos tres años, José Jesús Reyes Gutiérrez, en el 2020 ganaba 4.124 a la quincena. En el 2021, 4.258. Y en el 2023, 22, perdón, 6.244 quincenales. O sea, los tres años sí varió. Tendríamos que hacer el promedio, si nos basamos en ese artículo 70 de la ley de pensiones, ¿no? Para poder sacarlo. En el caso de Epifanio Martínez Gutiérrez, nada más tengo el registro de que trabajó 2021 dos meses, 2022 y hasta el 2015 hay el registro en transparencia. Yo con los datos publicados, ¿eh? Sí, 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 sí. La nómina timbrada. Hasta el 2015, entonces no sé si se toma en cuenta el 2015 o el 2014, que fue año completo, 2015, 21 y 22. O cómo se calcula, porque no hay registro del 21 ni del 20 y sí varía. O sea, ¿quieres saber por qué no tiene...? No, quiero saber cuál es el promedio de los tres años trabajados. Porque el promedio sería, o sea, para mí, de acuerdo aquí a la ley, dice que es el último año trabajado más prestaciones. ¿Pero qué ley? Aquí dice que es la ley, la ley para los servicios públicos de Estado de Jalisco, no, la ley de pensiones del Estado. ¿En qué artículo? En el artículo 39 te dice, tienen derecho a la jubilación de los trabajados, perdón, perdón, estoy mal. Porque es la que yo leí, es el artículo 70 de la ley del Instituto de Pensiones. Artículo 79. Artículo 79, mira, 78. Para la cuantificación del monto de la pensión por invalidez, deberá estar a lo siguiente. En caso de invalidez derivada de riesgos no profesionales, el monto de la pensión deberá de ser por lo menos equivalente al 60%. La base establecida en el artículo 70 de este ordenamiento, la cual se incrementará conforme a lo siguiente. Y dice que en el inciso A, de 10 a 20 años de cotización, el 60%. Los tres compañeros que estamos tratando aquí tienen menos de 20 años. Pero ¿dónde dice que el año? Ah, en caso... Dice establecida en el artículo 70, el que leí, y dice los tres años, promedio de tres años trabajados. O sea, yo estoy hablando, el primer paso es el cálculo del salario diario, ¿no? ¿Cómo calculamos el salario diario? Porque no puede ser el último mes pagado. Tiene que haber una lógica que son casi... Creo que el IMSS maneja cinco años, aquí manejan tres años, ¿no? O sea, el promedio de esos tres años. Porque sí varía el sueldo de los últimos años trabajados. Esto tiene que ser un promedio. Espera, espera que ver el base aquí. El jurídico de la notificación del artículo 70. Es que, a lo mejor está leyendo la del 2020, la del 2022, debe de ser el último año, según yo. ¿Sí tiene la del 2022? ¿La ley de pensiones del Estado del 2022? Sí, la que está, la que está, la que está. A ver, regidores, les tengo una propuesta. De las cuatro personas que presenta el oficial, bueno, está el caso de Hernández Navarro Tomás, que existe, si es correcto, el del Acuerdo de Ayuntamiento del 2019. Muy bien, yo creo que lo mejor sería desagendarlo a este punto y que se le dé seguimiento al Acuerdo de Ayuntamiento del año 2019, porque ya existe un Acuerdo de Ayuntamiento, o sea, hay que darle seguimiento a ese acuerdo, que se desagende a este punto. En el caso de las otras tres personas que se proponen, Martínez Gutiérrez Epifanio, Reyes Gutiérrez José de Jesús, Arevalos Villalobos, María Trinidad, que se… Ah, la primera hoja estaba mal, de acuerdo a la solicitud, dice Arevalos Villalobos, en el punto como se presentó, y la segunda hoja es Arevalos Villalobos, María Trinidad. Yo creo que para no seguir en el debate, de acuerdo a lo que marque la ley del Instituto de Pensiones del Estado, hay que autorizar el porcentaje, que es el que se les tiene que pagar, que es el 60%, hay que autorizar el porcentaje, porque ahorita, no sé si esté bien o mal calculado, pero hay que aprobar el porcentaje de acuerdo al Instituto de Pensiones del Estado, y de acuerdo a eso, pues ya que se les pague lo que deba de ser, ya que se revise bien y se pague, pero hay que autorizar nosotros el porcentaje, no la cantidad, porque aquí está presentada una cantidad que no sabemos si está bien, hay que autorizar el porcentaje, y en base a eso ya que se haga el procedimiento adecuado. De acuerdo a la ley del Instituto de Pensiones del Estado, Javier, nada más hay que revisar en lo que te estés pasando, que sea la ley del Instituto de Pensiones del Estado. Adelante, regidor. Yo, por ser lo primero relativo a pensiones que se aprueba de esta administración, yo sí pediría que se haga como menciona el regidor Arturo, pero que se nos informe cómo quedó el cálculo. Yo creo que después de, porque incluso acabo de descargar la ley que se modificó el 9 de septiembre del 2021, y dice tres años el promedio, o sea, cómo quedó, sí me gustaría que se informe, estoy de acuerdo que no tendríamos que discutir aquí el monto, pero que se informe para poder darle seguimiento a que se haya asignado de manera correcta. Yo estoy de acuerdo, igual que se nos presenta el jueves, el cálculo final o el cálculo correcto, y ahorita en el punto aprobamos el porcentaje de acuerdo a la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. ¿Están de acuerdo? de las tres personas, María Gutiérrez, Martínez Gutiérrez Epifanio, Reyes Gutiérrez José de Jesús, y Areva los Villalobos, María Trinidad. ¿Están de acuerdo así, regidores? Sí. Entonces, yo creo que lo hacemos en un solo punto, sí, o sea, es quitando del punto a Hernández Navarro Tomás para que se le dé seguimiento al acuerdo de ayuntamiento del año 2019, y las otras tres personas, que se autorice el porcentaje, que es el 60%, si no me equivoco, para su pensión de acuerdo a lo que marque el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Punto. Adelante, regidor. Sí, gracias, presidente. Yo solamente quiero manifestar que no voy a intervenir en este punto debido a que una de las personas que está propuesta para que sea pensionado, tengo relación de parentesco con él, nada más para que no intervenir, para cumplir con lo que mandata la ley. Gracias. Gracias, regidor. Adelante, regidor. Yo también pediría al oficial mayor si nos puede anexar, entiendo que los tres trabajadores ya están, se les ha estado dando incapacidad. ¿Nos puede anexar el expediente desde cuándo se les ha estado dando la incapacidad también, por favor? Gracias. Ese sí viene aquí, nada más la incapacidad. O sea, no viene en el reporte desde cuándo han sido incapacidades constantes. Gracias, regidor. Igual, oficial, para agregar esa información. Solicitada. Muy bien, entonces, la propuesta sería para que a Martínez Gutiérrez Epifanio, Reyes Gutiérrez, José de Jesús y Arevalos Villalobos, María Trinidad, se les otorgue pensión por invalidez, 60% de acuerdo a lo que marque la ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco. Tal como tal. Si están de acuerdo, por favor, levantar su mano, por favor. Muchas gracias. Abstenciones. Muchas gracias. Se aprueba por nueve votos a favor. Pasamos al siguiente punto, secretario. Con gusto, ciudadano presidente. El siguiente punto es el punto número 7, puntos varios. Gracias, regidor. No tenemos puntos varios. Pasamos al siguiente punto. Siguiente punto es el número 8, la clausura. Gracias, regidor. Siendo las 13 horas con 51 minutos, del día 13 de diciembre del año 2022, damos por clausurada la sesión número 13 de la Comisión Edilicia de Administración y Gobierno. Buenas tardes.